Recibe Señor nuestro canto y toma en tus manos nuestras vidas para que andemos tus caminos de verdad y de amor Recibeme con toda la miseria que hay en ti con todos los deseos de seguir por tu camino Iluminar es hoy el reto en la oscuridad Servicio entrega en fidelidad Hasta la muerte Hoy es tiempo de dar A manos llenas lo que se me dio Luchar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras Hasta que no quede yo sino tú Recibeme con toda la miseria que hay en ti Con todos los deseos de seguir por tu camino Iluminar es hoy el reto en la oscuridad Servicio entrega en fidelidad Hasta la muerte No se enciende una lámpara Para, para, para ocultar trabajo Encele en mí La llama que tú encendiste en mí La pongas sol en lo alto Y que María me ayude a decir Sí No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Nos dijiste Y desde una cruz nos dejaste la salvación Gracias Jesús por tu amor infinito ¡Gracias! 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 Así, sigo Agarre Lesslie Número Lespenis Los Los Hay